Queridos hermanos, empezamos este lunes de la sexta semana con la llamada que Cristo nos hace a través de pedir el paráclito, el defensor. Y creo que es bueno en este momento coyuntural que nos vayamos preparando para ese hecho del Espíritu Santo. Este Evangelio está cargado de esa expresión, de pedirle al Espíritu que actúe en cada uno de sus dones a través de nuestra vida y nuestra historia para poder construir el camino de iglesia, que así sea.